Amables Televientes, arrancó la semana y arrancamos con todos ustedes, con mucho optimismo, con mucha fe, con mucho entusiasmo y deseos de trabajar, a pesar de todo. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este lunes 18. Arrancamos con las pilas puestas, con muy buenas noticias para hacer inicio de semana. También tenemos hoy, vamos a comentar como siempre la actualidad, tenemos a Gina Almonte, en su segmento Hablan los Hechos, y como invitado principal tenemos al doctor Juan Manuel Rosario. Él es abogado, viceministro de cuestiones migratorias y de naturalización. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Es decir que el doctor Rosario tiene un puesto, él es viceministro de Secretaría de Policía, pero es un individuo que ha estado muy claro, y fue muchas veces invitado a nuestros programas a raíz de la sentencia 168.13, y él mantiene su misma posición. Sí, es constitucionalista y ha escrito varios textos en ese propio sentido. No, incluso, él fue de los que participó en la redacción de la actual ley de migración. Señores, cambio de mandos en la policía, destituyen al general Edward Sánchez y designan al general Eduardo Alberto Ten. La fiebre no está en la sábana. Me preocupa mucho cuando la primera dama dice ley, orden y macana. Macana fue lo que le aplicaron a la pareja de pastores. Macana fue lo que le aplicaron al arquitecto. Macana, decirle a la policía, macana, es que maten a los delincuentes. Pero matando delincuentes también matan inocentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ley, orden, aplicación de la ley. Que enfrenten los puntos de droga. Pero, macana. Exacto, que enfrenten los puntos de droga, Ramón. Y realmente, mira, yo pienso que en el día de ayer la rueda de prensa que se dio con el presidente Luis Abinader y diferentes personalidades que integran lo que se está llamando la reforma policial fue trascendente. A mí me gustó mucho. Y los ocho puntos con que el presidente Abinader pretende reformar la policía nacional y el compromiso de esa comisión me satisfizo bastante. Vamos a apostar a que esto se cumpla. Y que realmente tengamos una nueva policía. Y que se haga el trabajo. Entre esos puntos que dijo el presidente Abinader está la contratación de una firma internacional para evaluar el desempeño de todos los miembros de la policía nacional. Eso se llevará a cabo en 18 meses y contará con la supervisión junto a la policía de Colombia y de España. También se conformará una comisión especializada para formular recomendaciones de rigor en la reestructuración financiera y administrativa del presupuesto destinado a la policía nacional para el 2022 que será coordinada por doña Elena Villella. También la reestructuración del Instituto Nacional de Formación de la Policía Nacional. Y otras medidas que no voy a mencionar, porque como dijimos son ocho, yo pienso que son muy importantes. Si se llevan a cabo es muy bueno. Estoy de acuerdo contigo Ramón con que lo que debe haber es cumplimiento de la ley transparente. Y que se haga el trabajo. Hay cosas que debieron haberse hecho hace tiempo. Porque se supone que la policía preventiva no es Ramón. Claro. No es macana. No, macana no. Es que aquí el término macana, ya sabemos lo que eso significa. Fíjate que lo que te taca la policía, el nuevo jefe policial, es mano dura. No, no, mano dura de la ley. Yo quiero ver un jefe de la policía debaratando los puntos de droga. Y eso cuando dentro de la ley... Ahora bien, para el director de la policía debaratando los puntos de droga también, tiene que contar con el apoyo Ramón, con mucho apoyo. Él por sí mismo no va a poder. La sociedad tiene que acompañarlo. Inclusive ya no es función de la policía, porque parte de los males de la Policía Nacional es que la reforma del 16 le quitó poder al jefe de la policía. El jefe de la policía ya no puede designar a su subalterno, que lo designe el ministro de Interior y Policía. Y entonces, si usted no puede designar a su subalterno, a los jefes regionales, a los jefes de... Y decidir cómo va a ser su equipo y usted conformarlo, eso es una debilidad. Para un director de la policía reunir a toda su plana mayor, él tiene que pedirle permiso a Interior y Policía. Y que asiste Interior. Por eso es que el problema no está en el que ponga. Es que ya el director de la policía no tiene poder. Yo imagino que eso, ya el equipo que dirige nuestro amigo Servio Tulio Castaño, se habrá dado cuenta. Que si usted no puede... Eso es como si el presidente de la República no puede nombrar a los ministros. Pues mire, perdió poder. Pero bueno, esperemos que de resultado hay cosas que son elementales. Las cámaras en los vehículos, las cámaras en el casco, que es una cosa normal en muchísimos países. La evaluación de cada uno, la formación de cada uno, los sueldos. Es decir, se va a hacer un trabajo. Y vamos a acompañar a la comisión y al presidente, al doctor Servio Tulio Castaño, que está al frente de muchas responsabilidades. Y sabemos de su profesionalidad, de su capacidad, de su entrega. Y vamos a acompañarles a todos en esta gran tarea. Y vamos a darle el voto de confianza, con los ojos bien abiertos, para que las cosas se hagan bien. Y sabiendo que la seguridad ciudad no depende solo de la Policía Nacional. No es la policía solo. No. La policía es una parte. Una parte. Está la justicia, está oportunidades para los muchachos de los barrios. Son muchísimas cosas. Claro, porque estamos hablando de que... Obviamente, tú lo dices por el tema de la seguridad ciudadana. Y eso lo hemos hablado en numerosas oportunidades. De que no es solamente la parte represiva. La parte preventiva es todavía mucho más importante. Obviamente que hay que hacer las dos cosas. No, porque yo te decía, por ejemplo, ¿qué tú haces con que la policía te meta preso a un tipo 10 veces y 10 veces lo suelten? Ajá, por el mismo delito. Porque cada rato que aquí atrapan a un delincuente tiene 10 fichas. Y con el mismo delito, entonces... O cómo tú, ese joven que ni trabaja, ni estudia, y que tiene la tentación de la droga y la tentación del asalto, o cómo usted lo sustrae, dándole oportunidad. Entonces, el asunto es complejo. La policía es una parte. Exactamente. Por otro lado, hoy es un día en el cual veremos muchas dificultades en diferentes sitios, porque parece que hay la decisión de los bancos, de los supermercados, de aplicar la disposición de que usted tenga que presentar su carnet de vacunación. ¿O de lo contrario, presentar una prueba PCR o una prueba antígena? Bueno, Ramón, esto ha provocado que se haya incrementado en un 300% la asistencia de dominicanos que le faltaba la dos dosis o una dosis a los centros de vacunación y que logremos realmente obtener que una gran cantidad de ciudadanos dominicanos y extranjeros que reciban en el país tengan sus dos vacunas puestas y que podamos realmente hacerle frente al COVID, que todavía sigue teniendo una positividad. Ramón, el sábado había un 17%. Ha ido aumentando y realmente se han dado los pronósticos que algunos expertos habían anunciado de que en octubre iba a haber un rebrote. Y tenemos un rebrote. Tenemos en un día 740 casos positivos. Verdad que gracias a Dios la mortalidad ha ido bajando conforme se tienen ya protocolos de tratamiento, pero también siguen falleciendo personas. Y es el compromiso, es de todos. Yo veo que se han unido peluquerías, salones de belleza, supermercados, ferreterías. Los bancos. Los choferes dicen, la asociación de comerciantes dice que va también a respetar esa disposición y que va a exigir la tarjeta de vacunación. Es decir, que lo mejor que nos puede pasar es que la gente se va a... Como la tarjeta es tan grande, yo les recomiendo que hagan una reducción así, una reducción de ese tamaño. Excelente idea. Que cabe en cualquier parte, ¿verdad? Cabe en la cartera. Y tú sacaste varias copias, ¿verdad? Sí, porque la otra tarjeta es demasiado grande. La otra serviría como para uno llevarla en el pasaporte. O también la puede tener en la... No, y se puede perder muy fácil. La puede tener también en el celular. Vamos a ver cómo funciona eso, señores. Ayer el PLD hizo un acto, lógicamente, tiene que hacerlo porque la hemorragia que tiene el PLD tienen que contenerla y tienen que contenerla haciendo lo mismo que hace el FP juramentando personas. Pero me dieron lástima las palabras del expresidente Danilo Medina porque si bien él enumere una cantidad de obras de gobierno positivas, todos los gobiernos del PLD hicieron muchísimo, pero eso palidece ante la corrupción que no se detuvo en su despacho, sino que involucra a sus hermanos, a sus cuñados. Y usilita el término de que no estaba muerto, estaba de parranda. Estaban de parranda, se emborracharon de poder. No, pero fue poco feliz, Ramón, esa... Porque fue que se emborracharon de poder, que saquearon el erario público. No, pero es que, como te digo, cuando tú dices que la expresión no estaba muerto, estaba de parranda, era que tú estabas celebrando. ¿Celebrando qué? Con una derrota como la que obtuvieron en el 2020. Pero el presidente del PLD, el licenciado Danilo Medina, enumeró lo que él considera éxitos de su gobierno, como el 9-11, la jornada extendida, que más miles de becas dentro y fuera del país, la remodelación de los hospitales, dejaron el mejor sistema hospitalario, dice él, y convertimos nuestra economía en la sexta de la región. Todo eso, él dijo que también, tal vez merecían que perdieran, y como que se dieran cuenta de muchas cosas, y dice que el país está cansado de las mentiras del PRM. Yo lo que creo, Ramón, es que el pueblo, y como hemos dicho siempre, va a tener la oportunidad de comparar, de ver la gestión del presidente Luis Abinader, y las gestiones de Danilo Medina, o del PLD, de Leonel Fernández, de todos los partidos que han gobernado, y realmente, como se sienta su bolsillo y su estilo de vida, entonces tomará una decisión a la hora de las preferencias electorales. Y también tendrá que tomar en cuenta el nivel de corrupción, porque todo eso, ¿cuánto nos costó? Todas esas obras. Nos costó que la deuda pública aumentó de 18 mil a 36 mil millones en 12 años, y se duplicó en términos del PIB. Y gracias a eso hoy, el pago de los intereses solamente significa 24 centavos de cada 100 pesos que ingresan. No, 24 pesos será, Ramón. Sí, 24 pesos, es decir, el 24%, por ponerlo en porciento. De cada 100 pesos que ingresan, de ingresos totales, 24 solamente para intereses de la deuda. Los intereses de la deuda se comen más que como 10 ministerios e instituciones descentralizadas. Por eso. Pero, qué bueno que dejaron la parranda y que están ahora en otra cosa. Por otro lado, en Haití, la cosa sigue de mal en peor. Secuestraron. Secuestraron en Haití. Son gente humilde, que debemos acompañarlo, y ojalá que el gobierno haga algo para ir en rescate, así como cada país irá en rescate de sus ciudadanos. También ocurre lo mismo con esos dominicanos que están secuestrados, y que no tienen un nombre sonoro, no tienen, ¿verdad? Quizás los recursos para hacer las diligencias necesarias, y menos pueden ingresar a Haití a buscarlo. Yo lo que pienso es que Haití no debe de ingresar a nadie, y llevar la carga hasta la frontera, y que la recojan en la frontera los haitianos. Es que hay un negocio, es decir, hay relaciones comerciales fuertes, Ramón, y son muchas las empresas dominicanas que venden en Haití, entonces, ¿cómo te digo? Pero que envíen por barco las provisiones, pero que no pongan en peligro a los choferes. Ya tú sabes. Y finalmente cierro con una noticia buena, una noticia del VHD, el VHD obtuvo la certificación sobre equidad de género de una entidad que se llama Economic Dividends for Gender Equality, conocida por sus siglas en inglés, EDH. Es la primera que se obtiene en República Dominicana, que reconoce el compromiso de la entidad con crear un ambiente laboral equitativo para ambos, hombres y mujeres. Así que felicitamos al VHD por haber logrado este galardón de una entidad extranjera, por estar trabajando en crear un ambiente equitativo para hombres y para mujeres. Bueno, felicidades al VHD. Ginalmonte en Hablan los Hechos, y no se pierdan la entrevista con el doctor Juan Manuel Rosario, quien es viceministro de Interior y Policía para cuestiones migratorias y de naturalizaciones. Gracias.